Muy buenas familia, bienvenidos un día más, yo soy Anubis, hoy vamos a hablar de las underground facilities, básicamente de esos búnkers subterráneos y no de los que tenemos, sino de los nuevos que van a hacer y que están haciendo de hecho. Chicos, como de costumbre, poneros cómodos, estéis en vuestra casa, bienvenidos a El Hangar. Bien, pues aquí estamos un día más, vamos a hablar ahora de esos búnkeres subterráneos y más exactamente de los que van a crear, pero lo primero que nos enseñan es lo que ya teníamos, y es que esos primeros búnkeres, que son los que tenemos ahora y que algunos por más se disfrutan, resulta que los crearon para una CitizenCon, se crearon para algo muy específico y tampoco os creáis que estaban hechos, la idea era que presentaran cierta cantidad de gameplay, que tuvieran diferentes habitaciones, pero bueno, era una especie como de primer contacto, la idea es que querían crear zonas en las que se pudieran jugar como más de 60 minutos y que existieran diferentes tamaños, pequeños, medianas y grandes. Bien, bueno, pues eso nos da pie a lo siguiente que van a crear. Bien, en la primera zona lo primero que vemos es ese landscape, esa visual de este tamaño medio, que para ser tamaño medio es bastante grande, pero bueno, esta es la impresión que da. Aquí tenemos varias cosas clave. La primera de ellas sería, para empezar, que el búnker tiene esas pistas de aterrizaje, tiene hangares, pues por el tema de los ejecutivos o cuerpos de seguridad y cosas así. Aparte, tiene una serie de estructuras alrededor, que son estructuras adicionales, pues yo que sé, procesamiento, tanques para guardar cosas, pasarelas, tal y cual. Y por último, algo clave aquí, serían las diferentes zonas de entrada. Aquí podríamos ver, bueno, no solo esa nave que está aterrizando, bueno, aquí hacemos ahora visual de esos tanques que hemos comentado, ¿no? Pero tenemos esas diferentes zonas de entrada. La nave aterrizando por los hangares, después unas entradas laterales, que serían, la podemos ver ahora a la derecha, que serían por donde entrarías con los vehículos, o una parte de arriba central, no sé, pues tipo escalera o tipo puerta, para quien desea caminar andando, ¿no? Por último, tiene un lobby así de corporativo, por donde entrarías la gente que hace negocios y tal, o bueno, o tú a saco con la escopeta, depende de la misión, ¿no? Y de lo que te panden y de lo que tú vayas a hacer. Lo bueno de esto, bueno, pues irá cambiando el diseño dependiendo de la marca o que hospede, ¿no? Esa zona. Pero no nos despistemos, estamos hablando de bunkers subterráneos, y para bajar abajo, pues ascensores. La cuestión es que estos caminos de esos ascensores tienen serios, bueno, serios, tienen algunos factores importantes, ¿no? A ver, primero, hay una zona evidente, ¿no? De que es donde va a estar lo que es el ascensor en sí mismo. También aquí tenemos algunos vehículos de tamaño, para que veamos más o menos los tamaños que se van a manejar aquí. Tenemos algunas grúas que podrían mover material de un lugar a otro. Tenemos esas cabinas de control específicas desde donde nos van, o nos van a nosotros, no, desde donde se gestiona, ¿no? Todo el tema de la logística del material, que se baja por estos ascensores, etc. Tenemos por ahí más vehículos para que comprobemos el tamaño y la escala de lo que estamos viendo. Además, el propio ascensor en sí mismo también tiene detalles como lo que estáis viendo. En cualquier caso, todo esto sería la parte superior del ascensor. Una vez que baja, llegaremos, pues, evidentemente ya a lo que es el búnker en sí mismo, ¿no? Tiene algunas cosas en común, como por ejemplo esa habitación de control. Tendría también alguna grúa y algunas cosas así, bueno, pues para lo que es el manejo del material que estén utilizando. Pero la clave aquí, lo más importante, es que es el primer sitio donde oficialmente el jugador puede tomar la decisión de ir a un lugar o a otro. Bueno, digamos que desde aquí tienes tres caminos diferentes, izquierda, centro y derecha. Bueno, pues uno es procesamiento, otro es almacenaje y otro es otra cosa. La cuestión es que desde aquí es de donde el jugador ya empieza a ir con escopeta en mano o en plan sigiloso. Bien, vamos a hablar ahora de esas zonas de trabajo industrial, que bueno, no todas han sido ya trabajadas. Muchas de ellas, bueno, pues son zonas, zonas de creación, me refiero, o sea, ellos tienen que explorar cómo crear estas zonas y después nosotros explorar una vez creadas, ¿no? Pero son cosas diferentes. La cuestión es que, por ejemplo, zonas residenciales dentro de toda esta estructura. También el tema de la industria pesada, tienen que diseñarla, trabajarla, hacer sitios por los que se pueda caminar, dejar claro, por ejemplo, zonas por las que viajaría lo que es el material y después zonas por las que viajaría el personal. Bueno, son cosas diferentes, ¿no? Es cuestión de diseñar cada uno de los rincones y las diferentes grietas dedicadas única y exclusivamente al tema de la logística. En cualquier caso, siempre tienen que tener en cuenta las diferentes formas en las que los jugadores pueden atravesar un área que no es siempre a través de las puertas, sino rampas, ascensores, escaleras, elevadores de carga, algún tipo de ruta que tenga rompecabezas. En general, bueno, pues por ejemplo, lo que tenemos aquí está inspirado en cómo guardan las naves, o sea, las naves grandes, los transportes de naves a otras naves más pequeñas, con tema de ascensores, rutas diferentes y después, en esta propia imagen, pues aquí tenemos rutas totalmente diferentes para cualquier sitio que queramos ir, ¿no? Pues todo eso lo quieren explorar. Aquí tenemos este gran pasillo de ejemplo que se muestran muchas rutas diferentes. Tenemos una zona principal desde donde pasan todos los vehículos de carga y descarga. Después tenemos las zonas que estarán en los lados que sirven para lo que es el personal. En general, todas estas zonas, todos estos pasillos, llegarían a tener diferentes puntos de control, ¿no? Por ejemplo, si pasas de una sala a otra o de un pasillo a otro, pues habría salas de escaneo, habría puestos de seguridad, habría salas de descanso, las zonas de procesamiento de carga. Y todo esto teniendo en cuenta que sirven para, son multipropósitos, me refiero, aquí te ponen una misión de combate y combates, te ponen una misión de transporte o de sigilo y la haces, ¿no? Entonces, la cuestión es diseñar esto de manera lo suficientemente correcta como para que el jugador, bueno, pues se mueva por aquí correctamente, ¿no? Esto también les da oportunidad de añadir salas temáticas, ya que, bueno, todo esto es tipo industrial, bueno, pues sería fácil diseñar una sala solamente de procesamiento, ¿no? Con grandes tuberías, grandes zonas de trabajo, grandes zonas de maquinaria pesada o una sala solo de supervisión técnica, cositas así, ¿no? Áreas técnicas dedicadas al control de toda la, ¿no? A lo mejor una zona con oficinas ejecutivas o una sala de control de mapas o directamente lo que tenemos en pantalla, un comedor, ¿no? Una zona de habitabilidad de la gente que trabaja ahí. Por ejemplo, aquí nos enseñan algunos de los diferentes ejemplos, ¿no? Que los con los que ellos mismos trabajan para saber o para entender un poco ese traversal, ¿no? Esa definición de por dónde va el jugador, a dónde quiere llegar, qué sitios tiene, puede tener para esconderse, cómo es el diseño de la zona, es tanto estéticamente como qué props tienen que poner y cositas así. Y haciendo un poco hincapié en lo que acabo de comentar, ¿no? Esas salas temáticas, bueno, pues aquí vereíamos esa gran sala, ¿no? Una gran sala con una zona de control, con unas grandes cantidades de, bueno, esas tuberías, esos hilos para guardar. Bueno, es una oportunidad, insisten, para crear gameplay dentro de esta zona. La mejor parte de tu misión es recuperar una pieza y llevarla del punto A al punto B y tienes que andar por toda esta zona o cosas así, ¿no? Bueno, pues es interesante ver que todo esto tienen que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar unos mapas o un mapa de estas características. Ni quiero pensar en cuándo diseñen uno de tamaño grande. Desde un punto de vista estrictamente técnico, también habría zonas en las que, bueno, pues hay que controlar todo lo que pasa. Entonces, bueno, pues habría zonas con, por ejemplo, si imaginan esta gran sala de control, desde la cual habría un gran mapa generalizado donde los técnicos y algunos de los de la élite empresarial, bueno, pues tendrían contacto, entrarían, mandarían, organizarían. Y en general, bueno, pues es desde donde se organiza todo esto. También hay un ala empresarial, un ala VIP, un ala corporativa. Y aquí, bueno, pues ya como podéis ver, el estilo es radicalmente diferente. El acceso, bueno, aquí desde aquí se podría ver, pues no sé, salas de reuniones, despachos y otras cosas del estilo. Parte, por ejemplo, del gameplay que se están imaginando es que haya algunos grandes servidores conteniendo grande cantidad de información importante y esos servidores estén sumergidos para el tema de, bueno, refrigeración. Y parte de tu misión, pues sea, bueno, pues resolver un puzle, eliminar ese agua, recuperar esa información. Y bueno, son diferentes mapas, ¿no? que están valorando y que tienen entre ellos, entre manos en general. Por último, se valora, bueno, pues lugares parecidos a los refugios de Fallout. Básicamente son, estás bajo tierra, hay algunas zonas de transición que tocan directamente, bueno, pues con zonas vírgenes o con roca directamente, con agua, con diferentes tipos de ríos, por ejemplo. No sé, en general cualquier cosa serían áreas con un toque mucho más orgánico, zonas de excavación, cuevas. Incluso podría permitir, como hemos visto, pues tener adentro algún tipo de vehículo, ¿no? Por el cual se pueda conducir por estas áreas y añadir elementos de decoración o elementos llamativos como no solo los ríos o balsas o zonas de agua, sino también vegetación o incluso zonas abandonadas, derrumbes, ríos de lava, cualquier cosa que sea realmente interesante. Al fin y al cabo, algo que han dejado claro en esta charla o en esta exposición, es que están diseñando, con mucho margen, están diseñando, bueno, zonas de búnkeres subterráneos. Lo que me quiero venir a referir es que, bueno, que tienen un margen total, ellos pueden diseñar lo que quieran. No están diseñando esto para algo específico. Están diseñando un área, una zona nueva en la que se pueden hacer cientos de cosas. Desde misiones, bueno, misiones no, diferentes tipos de misiones, diferentes requisitos, etc. Y por último, bueno, ya lo que estáis viendo es una especie de white box en la que están trabajando, sobre todo a nivel, para ellos mismos, propio, para que veamos o para que ellos vean, bueno, pues, cómo quedaría, cuáles son las zonas de trabajo, qué tamaño tendrían, por dónde se podría ir, por dónde no. Bueno, es algo visual para ellos, pero que para nosotros nos sirve también para ver un poquito que lo que están diseñando no queda, no es agua de borrajas, como se suele decir, no queda en vacío. Están diseñando, bueno, estos búnkeres de tamaño medio, ojo, que eso es lo que más me llama la atención, yo lo veo enorme, pues es de tamaño medio, los grandes serán impresionantes, con todo el lujo de detalles, con diferentes tipos y zonas a las que acceder, y a partir de ahí diferentes misiones que se enlazarán con ellas, que si subterfugio, que si asesinato, que si entrar a matar a un montón de peña, habrá muchísimo loot, eso no lo han dicho, pero lo digo yo, imagínate si hay en un búnker pequeño loot, pues aquí tiene que ser una pasada. Y en definitiva, bueno, pues una enorme zona chulísima, para disfrutarla, para que no la disfrutemos nosotros. Chicos, pues con esto he terminado el vídeo, espero que os haya gustado, ya sabéis, si ha sido así, like, comentario y suscribiros para estar al día de todas las cositas de Star Citizen. Con vosotros, el ciudadano Anubis, y nos vemos en el universo. Os quiero chicos, un abrazo. ¡Suscríbete al canal!